¡Buenos días, familia bonita! ¡Buenos días! Son ya las 2.55. Hoy es miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía. ¡Felicidades a todos y a todas las andaluzas y andaluces! Bueno, como estáis viendo, me estoy maquillando. Vamos a ir a dar una vueltecita por ahí, porque hoy aquí en Andalucía es fiesta, es el día de nuestra comunidad. Y nada, pues vamos a ver lo que hacemos, porque ya es un poquito tarde, no hemos levantado tarde, ya sabéis, son casi las 3 de la tarde, yo ya estoy maquillada, me faltan solamente los labios. Y ya los chicos se están arreglando para ir, supongo que por aquí por el barrio, porque ya son las 3 de la tarde, si no, nos vamos a encontrar ya mucho más que... Claro, no sé cómo estará la cosa de Jane en los restaurantes. Y nada, es un día muy buenecito, con mucho solecito, con fresquito, pero con mucho solecito. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dar una vueltecita, a tomar algo, a almorzar, merendamos, en fin, ya sabéis. Este es mi maquillaje, que ya lo tengo terminado, me faltan los labios. El pelo así lisito, como siempre, ya mismo tengo que dar pelo, pero todavía puede aguantar. Y nada, chicas, pues os llevamos con nosotros. Bueno, chicas, ya estoy arregladita, más o menos así. Por si luego me lo pedís, me lo preguntáis, en la vía número 70, de los Maybelline. He puesto ya este jersey, que me lo compré en primar, una camisa del corte inglés, la chaquetita de H&M, el pantaloncito también de H&M, y mi botita, chica 10, y este bolsito, que es de, que es también del corte inglés, de la marca que hay de bolsos, que no me acuerdo, aquí está el logo. Y ya está, chicas, pues nos vamos. Bueno, ¿qué? ¿Qué día de Andalucía? Yo también, hombre. Estamos celebrando luego un poquito de pescaíto bueno. Buenas noches, chicas. Bueno, ya me he desmaquillado, son las... ¿qué hora es? Las 10 y 21 de la noche. Manolo está haciendo la cena, unas tortillitas. Yo me he quitado el maquillaje y digo, bueno, voy a hablar un poquillo con las niñas mientras me he hecho mis productitos faciales para la noche. Pues eso, he grabado poquísimo, poquísimo porque hemos estado con unos amigos, hemos estado arriba para abajo y al final he sacado poco el móvil porque me lo he pasado muy bien y estaba yo en otras cosas. Hoy ha hecho un día muy buenecito, de solecito, aquí en Málaga. Hoy era fiesta, era el día de Andalucía. Y nada, pues un día de mucho solecito, un poquito fresquito, pero si iba bien abrigado, pues... Se ha podido soportar perfectamente. Incluso yo iba... No, iba abrigadita, pero no he pasado calor. He pasado bien, he estado bien a gusto. Además, es normal, en esta fecha, en febrero, es cuando tiene que hacer fresquito. Y nada, después de almorzar, pues me he ido a merendar, a tomar algo fresquito. Yo me he tomado, bueno, yo me he tomado como siempre un cafelito calentito, ni un colacao, en fin. Manolo su copita, en fin. Y después, pues, hemos llegado a casa sobre las seis y media, a las siete de la tarde. Y hemos estado viendo un poquito Netflix, una peliculita. Y luego ellos se han quedado fritos y yo he puesto El Amor es Ciego, una serie, una serie, un programa para buscar el amor. Y este, yo ya lo he visto mucho de los que se realizan, porque ahí se realiza en Suecia, en Corea, en Brasil. Y yo estoy viendo ahora la de Estados Unidos. Y está muy entretenida la serie, el programa. Consiste, hay unas cabinas y tú empiezas a hablar con gente, con las mujeres, con los hombres, sin conocerlos. Y empiezas allí a hablar de ti, de tus gustos. Y al final, pues, va viendo como feeling entre ellos. Y al final, pues, se emparejan. Él le pide matrimonio a ellas sin verlas. Y luego, si se eligen mutuamente, pues, se ven. Y ahora empieza el concurso en el sentido de que están una semana de viajes, conociéndose. Algunos tienen relaciones, otros no tienen relaciones, conociéndose. Allí, y pasada esta semana, pues, tienen, el programa, les ponen como una casa. Y ya empiezan ahí a conocer a la familia, a la amistad, a convivir. Ya le dan sus móviles. Ya empiezan con los trabajos. Y luego tienen, pues, un tiempo para decidirse para casarse. Y algunos, pues, se compran su ropa. Todo el tema. Y luego, en el actar, pues, pueden decir sí o pueden decir no. Y estamos entretenidos. Me gusta mucho ese tipo de programa. Y ya está. Y ahora, pues, está el niño viendo los dibujitos. Y Manu lo está haciendo unas tortillitas. Porque también, como hemos comido mucho pescado rico, pero tampoco tenemos mucha hambre. Pero cuando sales a comer fuera, como comes muchas cosas, mezclas y demás, pues, al final te apetece una cosa más ligerita. Yo me iba a tomar un vaso de leche calentito y pensé, Manu, yo me voy a hacer una tortilla. Y digo, pues, venga, es una tortilla que es proteína. Y eso es lo que vamos con. Una tortilla francesa. No sé si le echará queso, jamón cocido, le va a echar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cenar. Y después eso, pues, de un poquito de, también de, de téles que hoy es. ¿Qué pichan hoy? Hoy en la isla de las tentaciones. En fin, para entretenernos un ratillo. Y poco más. ¿Ustedes veis la isla de las tentaciones? A mí sí me gusta. Lo que pasa es que veo que hay mucho, mucho guarreteo. Pero bueno. Se entretenen unos ratitos. Y ya está, chicas. Hoy es miércoles, no sé si lo he dicho. Hoy es miércoles, a buenas horas, ya de pico de la noche. Y ya está, chicas. Esta es más o menos mi rutina. Me ha hecho mi contorno, mi serum de ojos, mi contorno de ojos, mi crema hidratante. Y me voy a echar también un poquito de aceite que me he hecho. A ver que está aquí, donde ya lo tengo. Aquí. Me voy a echar un poquito de este aceite, que también me gusta mucho por la noche. Pero muy poquito, porque como me caiga en los ojos, como es aceite, como que se me nubla la vista. Y ya está, esta es mi rutina. Serum de ojo, contorno de ojos, crema hidratante, el serum este de aceite y poco más. Bueno, y me he desmaquillado, me he echado mi tónico, en fin. Tengo todos los productitos en esta cajita. Y es muy cómodo, porque cojo el chisme este, lo saco ahí de la cómoda. Y tengo todos los cacharritos, me los puedo llevar aquí o al cuarto de baño, donde me quiera echar las cremas. Y ya está, un poquito de masajito. Y poco más, chicas. Uy, se pasa el lado de hoy súper rápido. No te enteras. Y poco más. Yo voy a seguir aquí con el cacharrillo este, dando mi masajito. Y ya como este blot se ha quedado cortito, veo yo que se ha quedado cortito, porque he grabado poco. Pues no sé cómo se habrá quedado, pero vamos a ver si es cortito. Pues seguiré grabando mañana, a ver mañana lo que hacemos. Y demás, ¿vale? Así que que tengáis una bonita noche. Vamos a cenar. Y luego vemos un poquito en la tele. Buenas, familia bonita. Bueno, hoy es jueves, ¿no? Creo que sí, que es jueves. Y ya son casi las dos de la tarde. Hoy también hemos levantado tarde y demás. Y bueno, hemos desayunado lo típico. Yo he estado grabando unos cuantos de vídeos de esto así, de humor. Y nada, como tú ya tenemos mucha hambre, pues voy a ir a comprar unas cosillas Mercadona que no hacen falta. Un champú así un poquillo especial para Bruno, porque se le está levantando un poquillo lo que es la piel de la cabecita. Compramos agua y también quiero mirar la nueva mezcala de pestañas que ha sacado Mercadona. Una que es plateada, que tiene un cepillito de silicona muy pequeñito. Tengo ganas de probarla. Es verdad que la vi la semana pasada, pero iba corriendo con prisa. Y digo, ahora vengo a por ella y al final se me olvidó. Así que como todavía no tenemos mucha hambre y digo, bueno, pues vamos, aprovechamos. Compramos las cosillas que hacen falta en Mercadona. Luego volvemos. Que tengo también la coliflor. Hoy he hecho coliflor así con su ajito, cocida. Y luego pongo al lado un poquito de carne o una hamburguesa o ya veréis lo que hacemos. Así que nada, chicas, pues este es el luz de hoy. ¿Vale? Esta vez llevo con un poquito de dorado. Más o menos voy así. La camisa es la misma de la de ayer, porque así para terminar de mancharla. El jersey no me acuerdo si lo llevaba, no, el jersey no lo llevaba. Este jersey ya me lo conocéis. Y nada, mi pantaloncito vaquero. Y nada, vamos a ir a comprar cuatro cosillas que hacen falta en Mercadona. Aquí está la conductora, ¿vale? la Van 10, la Vin 10, pero este es Dominic Toretto, que se hace un caballito por la carretera y yo soy el copiloto, el DC, el otro, el Wayne Johnson, es decir que tengo cultura de películas. Bueno chicos, ya hemos salido de Mercadona, como habéis visto, al final he comprado lo que he dicho, la máscara de pestañas, si la he encontrado, el agua, el agua, los chicles, dos cervezas para nuestro marido, bueno, pa pa pa, y una coca cola, un poco más, así que ahora vamos para la casa para hacer algo de comer, ya son las tres menos cuartos, que es que lo veis, vale, son las de 45, la tres menos cuartos, la tres menos cuartos, ay Dios mío, y ya está, ya está. Bueno chicas, yo me estoy haciendo una hamburguesita de esta así de berenjena, para Bruno le he hecho unos muslitos de pollo, que se comerá al dos o tres, no sé lo que le va a apetecer, y luego tenemos aquí un poquito de coliflor con ajito, sal y pimienta, y luego uno, pues si no quiere, de hecho pues le pondré un tomatito picado, ese va a ser nuestro almuerzo. Bueno chicas, estaba editando el vlog, este vlog que estáis viendo vosotras lo estaba editando y me he dado cuenta de que no he enseñado ni el champú, ni la máscara de pestañas que me he comprado en Mercadona. Como he dicho, pues Bruno últimamente le ha salido así como una especie de descapita, como una reacción alérgica, supongo que al champú que he estado utilizando, que es el que ha llevado utilizando un montón de tiempo. Pues no sé lo que le habrá pasado, porque no sé, siempre le ha sentado muy bien, es verdad que luego metió en medio uno del vive, pero vamos, no sé, algo le ha dado reacción. Y entonces mi mamá mía tengo que ir como a mi hija, como si fuese como caspilla, ya sabes que el casco de la cabeza pues está irritado, tiene como escamilla, así que le he comprado este de Mercadona de Liplu para probar a ver qué tal, dice que es para, que así como su extracto de almendras, limpieza delicada del cuero cabelludo sensible. Como es como una reacción así en el cuello, en el cuello, en el cuello no, en el cuero cabelludo, pues vamos a probar con este champuncito que se ve que es como más delicado, que dice que tiene almendras dulces, aceite de algodón, en fin, a ver qué tal le va con él. Nunca lo he probado, así que tal, no sé, qué tal funcionará. Luego hemos comprado unos chiclecitos de estos, que no solemos mucho comprar chicles, pero de vez en cuando, cuando viene él conmigo, porque como estamos en Semana Blanca, que la que no lo sabéis, es una semana en la que los niños no tienen colegio, ni tanto en primaria, ni tampoco en secundaria, bachillerato aquí en Málaga es así. En otras comunidades, pues estos días de fiesta, pues los tendrán repartidos de otra manera. No es que aquí en Málaga no estén una semana así sin colegio por gusto, sino que esos cinco días, pues ustedes, las demás comunidades, pues los tendrán distribuidos a lo largo del año. Es así. Y luego también he comprado yo también esta máscara de pestañas, la Masi Curve, en color plateado, en negro. Y quiero hacer un pequeño vídeo sobre ella, a ver qué tal va. Más voy a abrirla con vosotras. Entonces ni siquiera lo he abierto. Tiene el bupillón chiquitito, lo veis. A ver qué tal y de silicona, a ver qué tal funciona. Masi Curve, pero la plateada. No sé, a ver qué tal. Yo mi los cepillitos así de silicona y me suelen gustar. Así que mañana haré un pequeño vídeo. Mañana me maquillaré y me la pondré. Y os lo grabaré a ver cuál es mi impresión sobre esta máscara de pestañas. Y ya está, chicas. Ya son así, son así típicos de la tarde. Les hemos enrollado aquí con una... con un reality así de cosas de fuerza y de cosas coreanas y demás. Tía, lucha libre y cosas de esas que le gusta a mi niño. Y poco más. Yo todavía estoy maquillada. Manolo está trabajando. Y ya está, chicas. No tengo mucho más que contaros. Pues nada. Que espero que os haya gustado el vlog, aunque haya sido así cortito. Solamente de dos días. Y también quería preguntaros si os gustan así que yo de vez en cuando ponga vlog o preferís, por ejemplo, un vlog largo de toda la semana. Que es como se lleva mucho ahora que ponen en un vlog todo lo que han hecho en una semana. No sé si os gusta más un vlog cortito como yo a lo mejor pongo dos o tres a la semana. O un vlog largo de todo lo que he hecho en la semana. Dejádmelo aquí en comentarios qué os ha parecido. Y nada. Un besito enorme. Gracias por estar aquí siempre. Y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Chao! Chau! ¡Gracias!